Tal vez no fui muy famoso, ni que un auto lujoso, pero el cielo es donde voy. Tal vez no tuve vida de historias, ni de cuentos, ni de glorias, pero el cielo es donde voy. Yo sé que no fui el mejor ejemplo, pero llegó el momento, es al cielo a donde voy. Antes de irme te digo eso, Jesús no está muy lejos, escucha tu corazón. Toma a tus enemigos, cuida bien a tus amigos, que Dios es amor. Ayuda a los que necesito, es mi hora no te quedes triste, María es amor. Todo termina tu día, solo la fe ilumina, es el cielo donde voy. El cielo es el verdadero sueño, es al cielo donde voy. Es al cielo donde voy. Gracias. Gracias. Gracias.